Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Bienvenidos a Noche de Luz. Gracias por acompañarnos cada semana y por hacerme sentir parte de su familia. A partir de hoy empezamos a celebrar la época más esperada del año y hemos preparado para todos ustedes dos programas muy especiales. Luces de Navidad es un deseo que atesoré durante años y que gracias a Dios se convirtió en una hermosa realidad. Un especial de temporada donde los temas tradicionales de Navidad son remozados musicalmente e interpretado por grandes artistas nacionales e internacionales. Este año arribamos a su tercera edición. Pero antes queremos compartir con ustedes el trabajo realizado en el 2021 y 2022. Llega la Navidad con sus luces de colores, el frío en las mañanas y la brisita que acompaña a nuestras noches nos encienden el alma. Todos esperamos el regreso de ese ser querido que se encuentra lejos. Sabemos que sin importar la distancia, está muy cerca el día en que volveremos a fundirnos en un abrazo. Es tiempo de dar la bienvenida a los dominicanos ausentes que en estas fechas retornan a la tierra que los vio nacer. La mejor forma de hacerlo es con un tema que se ha convertido en un verdadero himno y que retrata la alegría en nuestros corazones cuando tocan a nuestra puerta con su maleta cargada de lejanías. Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita y su follera a pintar De pájaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez A su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela Y la piel de canela Cuando bailaba la rumba Luches en luna llena Y un cuerpo de palme Sabor de coco y carena Alegría y aguardiente Resparaban por las caderas Volvió Juanita y está bailando la brisa La plaza y las campanas Las flores y las sonrisas Y los recuerdos La flor de la vieja plaza Sita de café Agua de la tina El amor se dio Sin cambios y sin ventajas Y ahora vuelve a sentir Tu tierra bajo las plantas Ay Juan y Manuela Y la misma piel de canela Cuando bailaba la rumba Noches en luna llena Y un cuerpo de palme Sabor de coco y carena Alegría y aguardiente Resparaban por las caderas Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Juan está contenta Porque vuelve a casa Va a bailar merengue En la cundia y comparsa Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Que falta tú hacías Juanita del alma Bienvenida seas Llegaste a tu maria Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Con una fiestecita Alegra está el barrio Todo es alegría Porque llega Juana De la lejanía Oh 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 Volvió, volvió Ya volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Volvió, volvió Con una maleta Volvió Juanita Llena de alegría Vamos a celebrar Con una fiestecita Que llegó Juanita Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Volvió, volvió Bienvenida Volvió Juanita Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Volvió Juanita La fiesta acaba de empezar Aún nos quedan muchos amigos Por recibir Y muchas canciones Para compartir con todos ustedes En esta edición especial De Noche de Luz Porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Ay, mi madre Yo sí me encuentro lejos Pues pase feliz Pascua Y un próspero año nuevo Y no poseo más Que un viejo tambor En tu honor Frente al portal Tocaré Con mi tambor Elisabeth O Elisabeth Como le dicen por allá Solicitó su cuenta de ahorros En Banreservas Nueva York Y le manda sus dolaritos A mamá Toña Dinerito que mamá Está esperando Para poner su paca Full de pinta navideña Para todo el barrio Anita Se ha convertido En su mejor cliente Recomendando combinaciones A lo influencer Y es que Perla Ahora le ayuda Con su contenido Y a cambio Le salen par de pintas Mamá Toña Anita Perla Y pila de gente más Se alegran Que Elisabeth Le mande sus chelitos A mamá Toña Por el app Van Reservas Detrás de uno que avanza Hay muchos más Echando hacia adelante Van Reservas El banco de todos los dominicanos Todo comienza con el deseo Cuando tus sentidos se involucran Empiezas a disfrutar Desaparece el pudor Dejas que tus manos vayan más allá Los aromas se vuelven uno con los sonidos Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido Cuando lo haces con pasión El placer te envuelve De Leite Manicero Aceite 100% de girasol Placer para todos tus sentidos